PAUPERIMO Damas y caballeros, buenas tardes, esto de hoy empieza que se llama PAUPERIMO No sé que dije, pero estuvo chido Muy bien, muy bien ¿Cómo están, mi querido Willy Trejo? Por fin completos, nadie está enfermo Ahora sí Bueno, tú sí estás enfermo Pero nada más porque me ando cogiendo un perrito que me encontré en la calle ¿Verdad que sí? Te dije, te dije De repente pasa y dice, ¡ay, ese pinche perro es la chicha! ¡Ese perro es la chicha! Pero yo no sabía que los perros sangraran cuando tienen sexo, güey Cuando es consensuado, ¿no? Pero cuando es conmigo, sí, güey Lo bueno de los perros es que no demandan Pero ¿cómo demandan atención? ¡Perojetas, güey! ¿Cómo piden que los saques a cagar? Hablando de cagar, este... Aquí andamos, aquí andamos Yo soy Illich Flores Pandilla y quiero hacer un anuncio Estamos grabando este programa justo despuesito de que Villita terminara de cagar O sea, prácticamente nada más lo estábamos esperando y nos dijo Espérame, nada más voy a cagar y regreso Y le dijimos, no te tardes, güey, no chingues, ya vamos a grabar Y el güey dijo, me tardo dos segundos Güey, Trejo, ¿cuánto se tardó, Villita? Como diez horas, güey, no mames Es cierto, güey, sí se echó una caca Así... De escopetazo, ¿no? Unos seis segundos, güey O sea, lo vimos entrar y salir Y yo dije, este güey no cagó Mastica bien ¿Cómo le pides? ¿Cómo le pides que mastique bien? Que también tú, güey, como... Llegas a esta edad, güey, que tienes este gran superpoder Que esta madre ya es como cloaca Ya nada más llegas, te sientas... Como pollo, qué verga Es sano de señor anti-violación, güey Así de, nada va a entrar aquí, güey, nada... ¡Dije que nada va a entrar aquí, cabrón! Va a entrar cuando yo quiera Claro O solo cuando yo diga O te la ensucio, ¿no? O te la decapito, no sé Bueno, pues así empezamos este programa hablando de caca, ¿no? Sí, porque de eso se trata Por lo cual, nuestros mil suscriptores, nada más ahí, nuestros mil seguidores Luego nos quejamos por... Luego nos quejamos de que ya nos quieren... ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a ver un anuncio No, luego, al final... ¡Ah, de una vez! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Damas y caballeros! Paupérrimo va a emigrar algún día después Va a emigrar próximamente, paupérrimo, pandilla, les vamos a contar ¿A dónde quién sabe? ¿Cuándo lo sabemos? Todavía no sabemos Pero no nos vamos a ir, ¿eh? Pero no crean que es por los bajos números No No crean que porque al tío no le servimos Sí, sí No crean que porque el canal es de doscientas treinta mil personas y nos ven diez mil No crean que porque le robaron algunas cosas, ¿verdad, tío? No, no crean que es porque me empecé a poner su ropa de bandaranga que vende Y se la dejaba sudada No crean que es porque se bañaba en la tina de Lilith En la tina de la... No porque nos habíamos llevado cubetas con agua a nuestra casa, no, nada de eso, ¿eh? Es porque, simple y sencillamente, así se planificó desde un principio Claro, claro El tío Robert nos dijo, yo los voy a apoyar porque son mis queridos amigos Pero llegará el momento en el que tengan que volar por su propia cuenta Solo por un tiempo corto Y estamos próximos a ese cierre de ciclo, por decirlo así Y ya estaremos informándoles de a dónde irse los que se quieran ir con nosotros Nos vamos a llevar ahora A seguirnos Cumpliendo con nuestra cuota de seis meses por canal Así es Y regalándole mil vistas al tío Sí, mil, mil Para que no se sienta aquí Que eres una pinche estrella del cine mexicano Ya venimos a encalanarle su canal Si nos venimos a chuliar y así nos tratan Mil personas que ni lo veían Sí No, pero no son mil Si alcanzamos un decente diez mil por ahí Un diez mil de promedio A veces Saludos a toda la banda que nos escribió Que nos esperamos, por favor Si de esos diez mil no llegasen a completar Ahora sí que como la caravana migratoria Que salen cien mil y solamente llegan cincuenta mil a Texas Igual lo mismo, banda Sabemos que así va a pasar Pero los esperamos con los brazos abiertos Hay donde quiera que sea que vaya a ser nuestro canal Es este... La próxima semana les daremos ya, yo creo Informes 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 A donde ir emigrando, quien quiera ir Claro Serán bienvenidos, serán Con uno de ustedes que se vaya ya con eso Con uno de ustedes que diga Gracias Yo siempre fui fiel creyente de las encías sangrantes de Villita Con eso nuestra labor aquí Habrá sido honrada Ha cumplido, claro Sí, apoyen a estos viejos miedos Por favor Una vez más Mira, ya se deja sobar Villita Mira, como ya está cerca del final Ahora sí se deja... Se deja... Se deja querer Como erizo cerca de la muerte El que ya dice, ya tócame Ya la verdad Sí, ya Bueno, pues vamos a empezar esto Chingada madre Nos pusimos muy sentimentales Ese era el aviso que les queríamos dar para empezar Sí, 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 sí Pero de qué va el programa Cuéntanos, Edgar Sinegles Vamos a hablar de eso De avisos inesperados ¡Ay, mira! Aviso inesperado para mí Aviso inesperado ¿No? ¿Qué aviso inesperado te han dado? Eh, muertes No, nunca les han dado ese aviso de Uy, no me baja Sí, pero yo me hago bien pendejo Sí Le cuelgo Pues a mí tampoco Yo llevo 38 años sin que me baje Es que muertes son avisos inesperados Que esperas alguna vez No, güey Hay personas que no te esperas A ver, a ver Ahí te voy a hablar de mi papá ahorita, güey A mí cuando me hablaron me dijeron Ya valió verga tu papá, güey Ay, mi jefito, güey No, no es cierto, pandilla O sea, sí me duele Cuando quieres ser triste No me sale, güey No me sale No, a propósito, no A propósito, no A propósito, nada Si no es cuando yo quiera Este, ¿qué te iba a decir? Sí, güey, cuando me avisaron de la muerte de Valentina Elizalde Ahí sentí bien culero Mames Claro, güey El avión, ¿cómo se llama? Colosio No, con Jenny Rivera, güey Con Jenny Rivera se sentí bien culero Por eso Acababa de ver Con Club Patria, ¿cómo sentiste? ¿Sabes qué sentí bien culero de esa vieja? Que acababa de ver un video y la andaba morboseando, güey ¿A quién? Pues andaba morboseando la saliva ¿A la Jenny? Sí, güey ¿Te gustaba la Jenny? Sí, güey Le gusta la Jenny, pero la yenita de pelo Me como Échamelo ¡Me hundan! ¡Me hundan! ¡Me hundan! ¡Me restricas en la encía! ¡Súmame! ¡Te alizo con el paladar! Yo un día antes la andaba morboseando Y luego me avisan que se murió y sentí bien Me andaba morboseando ¿Qué se siente jalártela con una fallecida? Se siente bien feo, güey No te la vas a morbosear La letra Yo a mí me pasó Fíjate Es que también se pasan de verga, güey Yo le andaba diciendo a un compa ¿Sabes quién está bueno para hacerse unas chaquetas? La Britney Morphe, güey Pinche vieja sabrosa Guapísima La chingada Y mi compa me dice No mames, no sabías que ella se murió, güey Yo, no mames, no chingues No me digas eso No me digas eso Que me acabo de jalar tres veces el gansi cuello Pensando en la Britney Morphe ¿Y ahora qué? ¿En qué me convierte? A su memoria In memoriam In memoriam Ahí pongan en la edición In memoriam Britney Morphe A favor Britney Morphe Y una mano Y una mano Y una manita con Parkinson Sí Sí, pero esos son avisos culeros, ¿no? Sí, sí Esos son los que nunca se esperan Avisos que no Que tampoco están chidos Es cuando te llegan De que no has pagado Por ejemplo, la escuela, la primaria Que te llegaban así un talón Y decían Dile a tus papás que no han pagado la colegiatura Ah, sí Te humilla un poco, güey, ¿no? Sí Eso es como violencia psicológica En contra del menor, güey Sí está de la verga, ¿no? Que te pasan así en el patio hasta delante No, miren que la directora de la escuela de mi hija Y que te van boceando Y su papá no paga No, miren que la directora de la escuela de mi hija Nada más acerca y dice Señora, él le encargo Pero mira, o sea, qué detalle de dama Sí Es una dama Sí Es discreta Es discreto En un mundo en donde derrumban a todos los ídolos de mármol Existe todavía una dama Sí, señor Ahí le encargo Ahí le encargo Ya con eso No, como dice que en la secu de Cristóbal Colón así era, güey Te pasaban hasta delante Y hasta te pegaban los profes Tu papá no ha pagado y te daban un tablazo, güey No, no es cierto No, por eso no te pegaban Pero sí te pegaban Por eso no Por eso no O sea, sí te pegaban, pero por eso no ¿A poco sí te pegaban? Sí Sí Los papás tenían que firmar una responsiva de que De que te podía pegar el maestro De que te podía pegar el maestro Con una tabla así de esto de como ellos Ah, no haces mamón Sí, güey Pues ve, güey Ve como queremos Ve nada más Güey No se han dado cuenta pandilla que Paupérrimo es como el cast live action de One Piece O sea, podemos... Piratas piedrosos, güey, de One Piece acá, yo con mi chimuelo De One Pipis De One Pipis De One Pipis, güey Guampopos Este... Otra vez a Paupérrimo Que te den la vida Este... No ha pagado el mantenimiento Uy, sí Que te exhiben ahí en tu... En tu condominio y pegan ahí el... Departamento 104 Eh... A deuda siete meses de mantenimiento Pero qué tal las pedas que se ponen, ¿no? Y te... Te rayan ahí los vecinos esos chismes, güey De ya hay que dormir, ¿no? A mí me ponen eso mis papás, güey Es más... Los papás de Villita le ponen... Sí, sí Si vas a coger que no sea con chicas trans, por favor No grites tanto Las haces gritar mucho No traigas perros Sí, sí Si vas a traer perros que sean culazos, ¿no? Sí Te entrego ¿Qué? Ya voy a dejar de alburearme Un aviso que está culero que te pongan en el carro Que tienes que ya sacarlo para moverlo Ya ves que lo dejas abandonado Que los vecinos te dejan ahí la notita de... Ajá, que ya lo muevas, güey Para que barran abajo del carro Pero pinches... Pero pinches... Sí o no que cuando te avisan así los vecinos Tienen así como una amenaza de muerte Muy, muy, muy sutilmente sugerida ahí Discreta Así como casi, casi de... Vecino, le encargo, por favor Que no vuelva a dejar su carro Porque... No se lo vayan a rayar No se lo vayan... Hay gente que se está muriendo por dejar el carro Sí La otra vez se mataron a una señora No aquí, pero como a tres colonias Igual con un cutlas viejo como el suyo Sí, sí ¿Qué modelo es? Ah, sí Otra vez el papérrimo El famoso este... Oye, tenemos que hablar De tu novia también Es un aviso, ¿no? Sí, tenemos que hablar Tenemos que hablar Es que ya... Quien te diga que tenemos que hablar Ya vale verlo Como el tío nos dijo Tenemos que hablar, muchachos Sí, así como el tío nos dijo Chavos, tenemos que hablar No son las damitas histeria Un saludo a las damitas histeria Un saludo a las damitas histeria Que las están rompiendo Bien, bien, bien Sí Está cabrón, ¿eh? No llores Que no te dé histeria Pregúntenme una historia triste Este... Un aviso triste ¿Cuál es el aviso más culero Que te han dado, mi querido Vicky? Ah, no mames, sí lo voy a decir, güey Venga Fíjate que corría el año 2017 Y yo estaba empezando una carrera incipiente Como comediante Y tenía una amiga Que me apoyaba mucho, güey La quería mucho Se llamaba Vicky, güey Y me habló su hermano un día Y su hermano vivía en Australia Entonces yo dije ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me habla el hermano? Y me dice Oye, güey... ¿Sabías que los excusados giran para otro lado? Sí, güey... ¡No mames, güey! ¡No puede ser! Pero espérame Porque me estás distrayendo del remate Con tu mente triste Que voy a decir, güey Perdón Me dice Oye, güey, no mames Acaba de fallecer mi hermana Vicky, güey Ah, no mames Me encontraron en su depa, güey Avísale a tus amigos Así y así Y yo acababa de ver a Vicky En el rose de Macario Que le hicimos Ah, pero se mató, güey Sí, güey También tú, ¿pa' qué la llevas a ver? A ver, a Macario, güey Una disculpa a la familia de mi amiga Por llevarle ese bitch show de la chingada, güey Que provocó su fallecimiento prematuro ¿Pero por qué terminaron desde Australia, güey? Porque el hermano vivía allá, güey Y él se enteró ¿Se enteró mejor él que está del otro lado del mundo Que tú, que vivías a una cuadra de ella? Sí, y sabía que era su valedor Sí, y sabía que era su valedor El marrón chingado Ay, no mames Qué chido Esos son buenos compas y buenos hermanos Pero estuvo bien culero, güey Porque a eso voy No hay una manera Ni sencilla, ni fácil Ni de alguna manera más pasajera de decir Se acaba de morir alguien No Es como que te lo tienen que decir así de vergazo Porque si le meten más jiribilla Como que no lo alcanza a procesar Si la meten en una cumbia no sale Te ha tocado Se murió tu amiga Tunturún Ahí ya no respira Tunturún Se murió tu amiga Tunturún Sus ojos no brillan Tunturún Ah, qué culero En paz descanse En paz descanse En paz descanse Ya no viviera En paz descanse En paz descanse En paz descanse En paz descanse Ya no viviera Oye, te ha tocado dar la noticia de un fallecimiento Es culero, ¿no? Sí, güey No sabes, uno es bien pendejo para dar esas noticias ¿Cómo lo das? ¿Tú qué preparas? ¿Cómo preparas el momento para decirle a alguien Ya valió perro? Primero, en teléfono o en persona En persona En persona, pues le digo este Villita ¿Cómo has estado? Bien Yo sé que querías mucho vivir Pero ya moriste ¿Y en teléfono? En teléfono, pues ya le digo Oye, este ¿Te acuerdas de Villita? Qué gran comediante era, ¿no? Ya no te va a pagar Si te acuerdas que te debía Lo de una pensión, este Que dejaba su carro ahí, este Pues ya no Ya no te la va a pagar Siempre no, güey Y en el otro lado ¡Ay, mi papá! Yo no sé si me caía Porque, por ejemplo Cuando murió mi papá, güey Seguían llamando a sus amigos a la casa A veces, güey, para preguntar por él, güey Tal año, ¿no? ¡Pero cómo! ¡Si le acabo de hablar hace 5 años! ¡Nada, gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La gente pone... Antes de Facebook, así era el pedo, güey Así salaba la banda Cada 5, cada 3 años Ahí estaba el pedo, güey Pero me acuerdo así Sí es muy cagado decirle a la banda Sí, este No se preocupe, señor Pues ya está en el mejor lugar Tú consolándolos, güey Tú consolando a la banda, güey Por tu jefe, güey Qué raro, güey Hace un mes, mi hijo de 7 años Que tiene mi hijo Me habló por teléfono Y nunca me habla, ¿no? Y de repente dije... Ni en tu casa Principalmente por el hecho de que los niños de 7 años Pues no saben... Pero, pero, pero agárrame Me dice mi mujer Oye, te quiero hablar, Héctor Y te quiero dar una noticia Y yo, güey ¿Qué pasó? Y ya, ya dije Ya me va a demandar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, güey! Me acabo de enterar una parte Que se llaman derechos de los niños, papá Tú no me puedes volver a pegar Me tienes que mandar con desayuno a la escuela ¿Sí sabías que tenías que mandar con zapatos? ¿Por qué no me pusiste nombre, papá? Solamente mi apellido O sea, me pusiste Villa Y no tengo nombre, papá Los niños tienen derecho a un nombre, papá No, güey Me dice... Llorando, güey Me dice Papá, ¿te acuerdas de la vecina de aquí enfrente? Y yo, sí, ya valió verga Y yo, sí, ya se murió, ¿no? Pues algo me quiere decir el niño Y dice Es que se murió su perrito Y estaba bien triste Porque se murió su perrito, güey Y, pero... Te hubieras mucho tú, que chacolero El perrito en tu culpa tenía, güey Y así, güey Y aprendes a dar noticias Sí, hay que aprender a dar bien las malas noticias Porque a veces cuesta trabajo, güey Pero a ver, ¿cómo sería una manera de decir? A ver, a ver ¿Cómo sería así? ¿Una buena forma? Tienes que decirle Le tienes que decir a... A Villita que ya murió No sé, güey Que me murió, güey ¿Cómo me lo dirías, güey? ¿Te acuerdas que...? ¡Upa! Mejor para decirte esto que una cumbia, mi vida Ven, vamos a bailar, Villita ¿Te acuerdas de la cumbia que hizo Illich cuando la gente se iba a morir? Pues ya no la puede cantar ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! La mamá sí estaba de la verga de decirle a la gente que se murió la mierda ¿Te acuerdas de Illich se iba a poner su diente? Pues ya, ya no se lo puso ¡Jajajaja! Ya lo acompañó al diente ¡Jajajaja! 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 ¡Ya se fue donde está el diente! ¡Jajajaja! Y con su apéndice ¡Jajajaja! ¡Ya se juntó con su dientecito! ¡Jajajajaja! Ya se juntaron ¡Se juntaron en el cielo! Solo uno en el todo. ¡Ay, así! Cuando llegue al cielo, sí voy a buscar. Díganme, díganme, güey. Voy a deditarle dientecito. ¡Ay, así! Y por ahí dos de billetes. ¡No has visto a mi patrón! Y se sienten todos así. Como chetos, güey. ¡No has visto! ¡No has visto a mi papá! ¡Es que nomás no se mueve! ¡Estamos desde 1450 aquí! ¡No mames! ¡Somos sus dientes de leche! ¡Imaginas cuánto llevamos aquí, güey! Y el ratón nos quiso decir. ¡Ni existía, güey! ¡Ay, no mames! Me acuerdo cuando murió mi abuelo, güey. Me acuerdo que me inculé porque estaba enfermo. Entonces me había tocado. ¿Tu abuelo? Mi abuelo, mi abuelo. ¡Ay, abuelo! ¡Qué sabroso se ve! ¡Qué fitota! ¡Se le ve, abuelo! ¡Uy, ya quiero que esté bien tieso eso! Estaba en el hospital mi abuelo y a mí me tocó cuidarlo. Fui a cuidarle la chingada. Me dice, vete a comer, güey. Mi primo fue a comer. Se quedó un primo a cuidarlo. Y mi primo le dijo, ah, pues, está bien. Y que se va a comer también, güey. ¿Lo dejó solo? Cuando regresamos, güey, ya tenía un infarto y murió, güey. ¡No, mamá! Pero en lo que lo estaban reviviendo y a ver qué es la chingada, pues, nos mandaron todos a la casa. Teníamos como 17, 18 años. Y estábamos ahí, pues, sacados de pedo. Y llega mi hermano, güey, y dice, no, pues, vamos a hacer una oración, ¿no?, por mi abuelo. Y empieza a decir, no, pues, en paz, descanse, mi abuelo. Nadie sabíamos, güey. Todos sabíamos que se había muerto. Y nadie dice, no, pues, una oración por mi abuelo. Y esperemos que esté bien donde está y, pues, en paz, descanse. Y así nos dijo que se había muerto, güey. Y todos así, mi primo que se había quedado con él, que no se pudo quedar o que se fue, güey, pues, se sacó de pedo y se le causó un trauma, cabrón, güey. Pues, sí, güey, porque, de hecho, por mi culpa se murió porque no estuve ahí. Pero si lo analizamos bien, güey, pues, sí, fue su culpa, güey. Del chile, sí. No, la nota no, pero, pero... Sí, tu primo, güey, no más. Tu primo, güey, que tiene que ser un chile. Me acabas de dar una noticia. Oye, otra noticia culera, cuando no te quedas en una escuela. Cuando no te quedas en la UNAM, güey, ¿no? Sí, güey, sí. Que te llegue el sobre. No sé qué se siente, porque yo pasé a la primera, perros, pero... Ah, bien. Ah, la neta, sí, güey, porque me acuerdo que... Son dos sobres, ¿no? Pusieron... No, en mi escuela pusieron... ¿Sobres? ¿Incorporada? Sí. Pusieron unas listas pegadas a una pared con los nombres de todos los que habíamos... Que prácticamente toda la escuela hizo el examen, güey. Ah, es que tú venías de la prepa 9, ¿no? Una incorporada. No, del francés Hidalgo. De uno que está allá atrás de Santa Isabel Tolan. Este güey era arquillo, ese güey no lo pasó. No, mames, el francés Hidalgo padrino, si supieras lo que es. No, mames. No, mames. Los franceses, donde son las pizzas. Mira, yo... Yo en esa escuela yo era de los guapos, güey. No, mames. ¿En serio? O sea, sí estaba bien... Sí. Ya estaba... ¿Y luego? Ya se me olvidó que estaba... Llegaste a la pared. Llegaste a la pared. No estaba difícil, porque fue el año en donde la UNAM se fue a huelga, ¿se acuerdan? Y perdió mucho prestigio, güey. Y a la hora del examen bajaron mucho los reactivos para que pudiera traer más banda, güey. Entonces yo me acuerdo que estaban pidiendo como 60, 70 reactivos para CU, güey. Para derecho. No, mames. Está barato, güey. Muy barato, güey. Está muy bajo, güey. Yo me quedé en Nacatlán y necesitabas como 60 reactivos, güey. Y sin pedo. ¿En Nacatlán? En Nacatlán. De ahí mero, güey. Sí, pero... ¿Tú te quedas en la primera siempre? No, yo... ¿No te acuerdas que cuando toques su tía? Sí, bueno, pero ese fue en la prepa cuando cogió mi tía. Cuando cogió mi tía. Luego salí de la UNAM, volví a hacer el examen para entrar a Ciencias Políticas, no me quedé. Y vi que Sociología tenía un margen amplio para poderme quedar y volví a hacerlo. Para poder robar, dilo. Para poder vivir del presupuesto, ¿no? Para poder robar. Sí, claro. Sanamente. Para vivir de nosotros. Vivir del presupuesto es vivir en el... Fuera de... Es el error. ¿Cuánto tiempo viviste en el presupuesto? Nueve años en el presupuesto. No mames. Es la vida. ¿Y cómo te avisaron que se acabó eso? Es un nuevo concepto. Yo me avisé a mí mismo. Sí. Ya dije, ya creo que ya se me acabó aquí la vida útil de mi cerebro y mi corazón. Es que, ¿verdad? Que te marchitas en la función pública. La neta, la neta, el pedo del rigor de la oficina sí está bien cancino. Sí, te marchita, güey. Mira, ¿cuántos años trabajaste en oficinas, güey? Yo como quince, güey. Mírenlo. Ve nomás. Ve nomás. Sí te acaba la vida, güey. Sí, déjalo, güey. Es como quince años de oficina son como un año de vivir en una casa de asbestos. Quince calendarios aztecas. Oye, ¿y cómo le vamos a dar el aviso a Mora que ya valió verga y que ya no lo necesitamos? Mora, ya no va a ver Yervita Santa. Ya no va a ver el paupérrimo en el canal del tío. Ánimo, ánimo. Ánimo, Mora. ¿Pero vas a seguir con nosotros? Este, sí. Alex no, porque Alex sí trabaja y sí, él sí es una persona de... Además... Respetuosa, espectable. Alex estudió cine. Sí. Imagínate, o sea, lo triste que es para Alex estar aquí y decir todo, se lo debo a mis paupérrimos. Lo primero que... Cuando recojas tu Ariel. Yo aprendí de encuadre cuando le... Yo aprendí qué no hacer. Yo aprendí a encuadrar cuando le tenía que hacer suma a la sonrisa de Viguita. Y ahí dije, voy a hacer cine de terror. Gracias, Viguita. Me proporciona unos ángulos que... Bendito Dios. No, imagínate que el buen Alex ya lo conocerán cuando gane su Oscar. Claro. De fotografía mexicana. Es muy guapo. Si un día ganas un Oscar... Mira, como en Los Olvidados aquí. Los dedicas a unos palabras en tus 40 segundos, Alex. O una chaqueta también. O preséntanos una de las señoras que... Una con una de las siete que manejas. Nada más para... Fíjate, empezó este programa con dos señoras. Y ahorita ya tiene siete señoras. Ya tiene siete señoras. Y a las siete las mantiene. Y todas son sus concubinas, güey. Todas. En diferente casa. En diferente juzgado. Y vienen perifolladas. Sí. ¿Quién usa la palabra en perifollado? Güey y Alex. No, es que esas señoras están bien. Pero a ver, define en perifollar. En perifollar es... Dícese de las personas... Perdón, pero es que suena como a coger en la calle, ¿no? En peri follar. ¿Sabes, está armando yo? Sí, está armando yo. Como que tengo ganas de que me trabajen gratis. Es en perifollar. En perifollar, dícese de las personas, como bien lo decía Eilich Flores, que además de coger en la vía pública, pues también roban pertenencias de alhajas, etcétera. La gente... Y se juarean. Bien, y se juarean. Se ven elegantes, se ven, ¿qué? Prósperas. En perifollados, exacto. En perifollados. En perifollados. Entonces, personas prósperas que viven con Alex. Esas son... Señoras que prácticamente serían capaces de tener sexo con Alex. Gratis. Gratis. Sí. Y si usted gusta y conoce a alguna señora que le gusta en perifollar, pues en perifollela con Alex. O en el perifollela. Sí. ¿Un aviso que nos quieras darle importante, de Eilich Flores? Este... No. Que no sepa. Un aviso. Un aviso. El show. Platíquese. Ah, tenemos show el 27 de enero, el primer show del año. Y lo vamos a dar... O sea, mañana. Sí, mañana, justo, porque esto sale el viernes. Y mañana nos vemos en el Huoco Pandilla. Vamos a estar Wuitrejo, Daniela Inurreta. ¿Shanik? El Shanik y su compa Eilich Flores ahí en un combo de comedia, en un mix mágico de comedia musical, ahí en el Mágico Huoco 139 Condesa. Eso, eso. Y puede llegar antes, si quiere, no tiene nada que hacer. ¿A qué hora es? Es a las 10 y media. Pero digamos que usted dice, pues es que no tengo nada que hacer. ¿Qué hago? Pues distraigase un ratito antes. Y vaya a mi show, donde presento a mis alumnos, el mismo 27, entonces voy a estar ahí también echando unos minutillos de risa y presentando a mis alumnos. Vi a un alumno de Mérida y va a echar sus guasas meridianas. Ah, mira. Entonces, al aviso... Papazules. ¿Les ha pasado que bomba tú pides, bomba te doy? Chinga tu madre, yo ya me voy. Bomba. Me da risa eso. Un día fui para allá, para Mérida, en mi curso, y me decía ese güey... Fue a robar a Mérida. En otras noticias, mi nieto fue a robar a Mérida. Y me decía, ¿a qué hora te vas a poner en el centro? Y me decía, a la hora que quieras. Te presto. Te presto. Me agarras. Me dejas todo irritado. En mi cochinita. O sea, ¿cómo? Sí, pero ¿a qué hora te pones? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿a qué hora vas al centro? Ah, no, pues como a las 10 de la... Y a qué hora te quitas. Verga, pues, no sé, güey. ¿Te quitas? Sí, sí. En lugar de decir a qué hora vas. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? A qué hora te pones y a qué hora te quitas. Eso dicen los meridianos. También dicen el famosísimo, lo busco, lo busco. Y no lo encuentro. Y no lo busco. Y no lo busco. El boboche. No busco el boboche. Busco el boboche. ¿Te gusta el boboche? ¿Qué es el boboche? El boboche. Sí, lo agarro así, mira. No, exacto. Es eso, es eso. ¿El boboche? ¿Qué es? El boboche. El kiobolas. Te presto. El como, el comes, el me comes. Y una vez es muy importante, es que ya nos vamos, caballeros. Ya, ya fue. Ya, ya. Les vamos a ir avisando para dónde vamos a ir a mirar. ¿Para dónde vamos a ir? 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 ¡Ya vámonos! Voy a empezar en febrero mi curso, amigos, de estando. Lo vamos a hacer, uno presencial y uno versión online. Ahí nada más, estén pendientes los chavos que gusten de provincia, que me dicen mucho, ¿cuándo habrás uno online para que entremos desde provincia? Pues ahora, para que sea ahora en febrero, ahí estemos. Eso es chido. En febrero son inscripciones. Yo también tengo uno, el 5 de febrero empiezo y todavía tengo cuatro lugares. Eso. Pero el de billita es de stand-up y de macramé. Y tejido. Y tejido. ¿Y tú cuándo tienes? El 17 de febrero también y se incorpora un poco de improv y stand-up. Ahí está una morra que está haciendo improv. La queridísima Marlene Reptar. Marlene Reptar. Chulada de improvisadora. Está chido porque acá sales acá, chuletón, y ya luego te vas acá a juerear con el señor Villava que tiene mucho de actuación. Sí. Actúa como una persona. A pesar. Como una persona viva. Y eso que es un Nahual, güey. La transformación. Y es como un Nahual que se quedó a medio transformar de regreso. O sea, ya cuando se tiene que recuperar en forma humana y ya no. Sí queda a la mitad. Se le va la luz. Como un Coyote. Coyote y humano. A ver, Zóbalo de su diez millos. No te, no te, no te. Los cinco minutos que restan va a ser Zóbalo del diez millo, viejita, para que vean cómo se va achicando, arrugando, ven. A ver, cuéntanos algo, güey. Mientras te tocamos, a ver. A ver. Pobre viejita. Di algo, güey. Este, ¿qué más? Vamos, vamos a regresar con secciones. sí, sí, sí. Vamos a regresar con secciones. Es que te empiezas a retorcer y pareces Beto y Enrique, el Beto, pero como en versión militar retirado, güey, ¿no? Así como, así como. Oye, a lo mejor todo el programa me estuvieron buscando que estoy, me voy a camuflajear. Es un destabilita. Viendo el payaso invisible. Es como si hubiera la versión del señor cara de papa veterano de guerra. Van a pensar que tú eras la voz del payaso invisible. Ya dije mi chiste, ya estás en el vino. Ay, perdóname. Perdóname. Algo decía de aquí, se ve de la verga, güey. ¿Qué importa lo de eso, güey? El poncho de ahí se ve de la verga. El remate en ese. Ah, también estoy en Foro Shakespeare con mis alumnos todos los viernes a las diez y media de la noche. ¿Qué días? Todos los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes a las diez y media de la noche. Ahí estamos en Foro Shakespeare. Vayan a ver a los nuevos talentos. Ahí estamos presentando con un headliner. Ahorita toca Aníbal el Muerto y próximamente estarán los carnales. ¿Este viernes? Todos los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes. Esa es la visa importante. Foro Shakespeare que está ahí atrasito del metro Chapulte Trepo. ¿No? Ahí lo bolito. Luego lo bolito. Oye, como abogado, ¿cómo das un aviso a alguien? O sea, ¿cómo se llaman esas? ¿Una diligencia? Es que depende. O sea, por ejemplo, darle un mal aviso a un cliente está de la verga, güey. Por ejemplo, tenerle que decir. ¿Se acuerda que tenía planeada sus vacaciones? Pues, ¿qué cree que no va a poder ir? Ni dentro del siguiente año. Ni del que sigue, ni del que sigue porque le dieron 17. A la sombra. A la sombra, guardado en el refri. ¿No? Sí, maestra. Con vista, galera. Yo no hago penal, carnalito. Es triste, ¿no? La neta, no sé, no me animo, güey, no sé. ¿Pero cómo se llama cuando le van a decir a alguien una notificación? ¿Eso cómo es, güey? Ah, una chulísima, sí, güey. Tengo una historia acá con la licenciada Dientes Lentes que anda por allá, la famosísima Frida, mi señora. Ella también es abogada, entonces fuimos a notificar a la mamá de mi chavito, del mayor, que no me lo deja ver desde hace, desde la pandemia, güey, ¿no? La desquiciada de mandarla con Tokio y que se lanza la licenciada Frida a notificar y esta se me colgó del techo como gato mojado, carnal, así, y pinche perra, y pinche puta, y le digo cuanta mamada se puso de la jeringa, güey. Hay que quitar esa palabra. ¿Cuál? ¿Jeringa? Sí. Perdón, manda, no me fijé lo que decían. Es que me crearon doctores, banda perra. Y eso es todo de la jeringa. Sí. No saben la jeringa que me ponían. No, no, no. No, no, no. Pues eso, se puso bien chido, güey. Pues ya, ese tipo de diligencias te refieres, ¿no? Sí, güey. Pues es que imagínate. Te pone la banda bien acá, ¿no? Imagínate, imagínate que tu trabajo es irle a decir a un güey que ya lo va a cargar pifas, No, pues está, está miedo. O sea, ¿tú cómo recibirías una notificación así? ¿Qué crees? ¿Te van a quitar a tus hijos? ¿A quién ya te dijeron algo, güey? Me dijo Magui que no iba a hablar contigo, güey. No mames. No mames, Magui, así nos hacen las cosas. Y menos grabando. No, me habló a la licenciada, güey, que lo juro que yo no fui a llegar. ¿Vuelita jeringa? Pues es que sí, jeringa, chinga. Bueno, ya, el caso es que no, pues te pones rey. Mi jeringa es chiquita, güey. Ahorita que me pongo a pensar en eso, mis papás no me dieron una jeringa que digas, esta va a inyectar, chingón. Tal vez inyecta, pero pura. Pero cinco mililitros nada más. No, pero sí se pone rey a la jeringa. Sí, güey, la gente no lo toma chido, güey, y hasta madrazos hay. O sea, se van con el que avisa, no con el que demandan. Matan al avisador. Porque mucho de eso es intimidar al notificador para que no... No lo dejen. Para que no lo dejen. Pero pues se meten en más pedos, güey. O sea, es lo que ignora la banda, que se empiezan a generar una pelotita de circunstancias jurídicas, güey, que no les va a convenir. ¿Pero qué pasa si no le abres? Luego sacan la pistola y acá, ¿no? Está mejor que no le abras, güey, a que salgas a gritar tus mamadas. Pero te la pegan allá afuera. Te ves mil veces más educado, güey, sin abrir la puerta, güey, que saliendo a... ¿Pero tú qué recomiendas si a la banda le llegan a dar una notificación que la reciban? Que la reciban, güey, que se asesoren, que le den frente a sus problemas, güey. ¿Qué? Porque luego le dan frente a sus problemas, güey, y le sale peor a la banda, güey. O sea, al chico rato... Por lo menos se escucha, ¿no? Los problemas se acumulan, la neta. Si los dejas... Y el avisador no tiene la culpa. Es que eso, y si ya están recurriendo a un juez, pues qué mejor, güey, para que también velen por tus derechos. Hazte valer, güey, contrata una defensa, güey. Hay defensoría de oficio, güey, o sea... ¿Y si ayudan los de oficio? No mames, sí, güey, un vergo, güey. De hecho, el promedio de bateo que tiene la defensoría de oficio es lo que mantiene las cifras del tribunal activas, güey. Prácticamente, es que son prácticamente los únicos que litigan todo el tiempo, güey. ¿Y si te piden varo o no te piden varo? O sea, si tú le dices al chile no tengo varo ni para copias. No, no te piden un solo varo, güey. Te piden nada más que los dejes en paz, ¿Y son bien pagados los defensores de oficio? No, de hecho, hay una situación, güey, porque constitucionalmente el defensor de oficio está homologado con el Ministerio Público Federal que gana 30 mil pesos, ¿no? Aprox al mes. ¿Tú vas a hablar? No, ¿por qué no eres abogado de oficio, güey? El Ministerio Público está chido, güey, y se supone que el defensor de oficio debería de ganar eso, pero por triquiñuelas y artimañas ganan como 15 mil barros, güey. Y mucha banda de defensorios de oficio tienen metido su juicio laboral para que les paguen lo que es por constitución. Y los tienen congelados, güey, no les resuelve. Uy, es que una cosa es el derecho y otra cosa es el Estado, carnal. La neta, son cosas bien distintas, güey. Cámara, pues con ese pinche consejo del Estado Illich nos vamos y se les avisa que no hay aviso de este nuevo aviso. ¡Vámonos! No le manden a nadie mejor que se le manden. Mi amiga, mi amiga, ya se murió, mi amiga, mi amiga, ya la enterré, mi amiga, mi amiga, se llama Vicky o se llamaba, ya no sé. ¿Tan tan? Que en paz descanse. Descanse en paz.